Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este sur canal El Jardín de Nancy y Peter que anda por allí, ahorita va a salir. Hoy es un día muy triste para mí, miren por allí anda distraído, porque fíjense que me está atacando mucho a mis suculentas el hongo y ya traté con todo. Pero bueno, en este video les voy a mostrar cómo tratar químicamente los hongos, porque la verdad es que está avanzando muy rápido y no solo en una, sino en varias suculentas. Y yo pienso que si dejamos avanzar esto tratándolo de solucionar con productos caseros, bueno, pues se me va a llenar todo el jardín de este bendito hongo que se llama Oidio. Y bueno, ahorita voy a meter a mis perritos, porque eso sí, les platico que este es un producto químico de uso agrícola, pero pues puedes llegar a ser tóxico. Así que los perritos ya se fueron para atrás y vamos a empezar. Pues chicos, como les comento, yo decidí usar ya un fungicida porque en este momento aquí donde vivo hay muchísimo viento y como ustedes saben, bueno, pues los hongos se van transfiriendo a través también del viento, se van propagando. Entonces, pues son esporas que vuelan y que se pueden alojar en cualquiera de nuestras plantas que estén cerca. Entonces, al tener, a lo mejor si tuvieras una o tres, cinco, hasta diez plantitas, pues sería más sencillo tratar de atacarlo con algún remedio natural, que sí lo estuve haciendo. Casi toda la temporada estuve así con remedios naturales porque, bueno, pues la primera preocupación, pues es que tengo hijos y son productos químicos. Tengo animalitos y entonces, bueno, no me gusta, pero sin embargo también lo que hay que hacer después de hacer la aplicación es tratar de no estar ahí cuando menos unas 48 o a 72 horas. Que, bueno, fue la indicación que me dio alguien que vino a fumigar, pero de los moscos. Entonces, lo voy a hacer así, voy a lavar bien y voy a evitar que salgan los perritos, más bien que no salgan los perritos y pasarlo más rápido por el jardín a los pequeños. Ahorita les voy a mostrar otro que este sí estuve usando porque tuve una infestación de cochinillas y la verdad es que me funcionó muy bien también. Les voy a dejar los nombres para que ustedes si gustan comprarlos. Este sí ya tengo rato usándolo y la verdad es que hasta ahorita no han presentado otra vez cochinillas porque también, aparte de que cura, previene. Así que son fungicidas y insecticidas que son sistémicos. Podemos estarlo usando periódicamente para que no, para que evitemos estas enfermedades. Este igual se prepara en agua y ahorita les voy a dejar todo aquí escrito. Bueno chicos, discúlpenme, pero les voy a leer una información técnica porque creo que es necesaria para entender cómo funciona este producto. Y al yo no tener ninguna preparación química ni nada del estilo, bueno, prefiero leérselas como viene. Dice que el modo y mecanismo de acción de este fungicida es sistémico. Permite que los ingredientes activos se introduzcan en la planta a través de la raíz, tallos y hojas, distribuyéndose a través de la savia de todas las partes de la planta, incluyendo aquellas que no fueron alcanzadas por el rocío de la aplicación. El carbendacín es absorbido a través del sistema radicular y aprovecha el flujo ascendente de la savia y transpiración de la planta para distribuirse a todos los tejidos del follaje. Su efectividad biológica resulta de la interferencia con funciones vitales de las células de los hongos, interrumpiendo el proceso de división celular y transporte intracelular, evitando la infección inicial causada por la germinación y penetración en las estructuras reproductivas de los hongos, por lo cual es preventivo y deteniendo el crecimiento fungoso cuando la enfermedad ya está presente, por lo cual es curativo. A ver qué más. Por lo que es posible aplicarlo aún después de que haya ocurrido la infección. Y bueno, listo. Bueno chicos, al final del video les voy a dejar el resultado final después de algunos días de la fumigación para ver cómo nos fue. Y lo quería leer para comentarlo con ustedes, para que vean cómo funciona, es sistémico y lo podemos utilizar de manera preventiva en nuestro jardín. Bueno, pues la manera que nos dice aquí de prepararlo son dos mililitros del producto, de uno a dos mililitros del producto en un litro de agua, la cual yo tengo aquí, de hecho trae bueno su pipeta y aquí ya podemos hacer la mezcla. Hay que mezclar bien para que el producto, bueno, esté bien balanceado con el agua y no vayamos a quemar también las plantitas. Que vaya a quedar pues muy espeso y vaya a terminar peor esto que como ya estamos. También si se fijan, por favor, es importante usar guantes y una mascarilla si tienen. En este caso yo pues me puse un cubrebocas, pero sí es importante para que no vayas a rociarte las manos y si tienes unas botas, pues mejor para que también no te vaya a caer en los pies. Y también dicen las indicaciones que se aconseja bañarse y retirarse la ropa después de rociar. Sobre todo indica también que no se debe hacer en las horas donde hay sol o mucho calor para que no vayan a quemar pues las plantas. Y también otra cosa que es importante que si hacerlo en el momento de que no haya mucho viento, porque obviamente al haber viento y estar rociando, pues puedes tú absorber en tu piel o en tu ropa más de este producto. Entonces bueno, vamos a iniciar. Yo no tengo estos que son como unas bombas, pero tengo, bueno, yo creo que lo puedo hacer con un atomizador. Yo así lo estuve haciendo con el otro producto y me ha resultado bien. Y bueno, pues miren, vamos a empezar aquí ya con la primera enfermita. En el producto dice que también se absorbe por las raíces, así que voy a echar un poquito de este fungicida en lo que es el sustrato para que, bueno, vaya absorbiendo las raíces poco a poco y se vaya repartiendo, se puede decir, en toda la plantita. Y con su spray o este espersor, si pueden ponerlo en el que está más finito, en el rocío más finito, mucho mejor. Sin embargo, bueno, poquito también para no estresar tanto a la plantita y también para, pues, no arriesgarme, porque pues es la primera vez que uso este químico. Aunque la verdad sí me dio mucha, mucha tranquilidad que el que usé con las cochinillas, que es el mismo sistema que tiene, pues me funcionó muy bien y hasta ahorita no he vuelto a tener infestación de palomillas, cochinillas, ni arañas rojas, nada. Entonces, bueno, en este caso lo vamos a hacer así para poder salvar las plantitas, porque sí ya me estoy fijando que muchas, muchas ya tienen el hongo. Y bueno, bueno, la verdad es que esto es una carrera contra el tiempo. El hongo avanza muy rápido. Yo, como les comentaba, he estado lavando algunas con detergente, he estado echándole alcohol periódicamente a otras, pero sin embargo también ya perdí dos o tres. Y yo creo que la razón es que al estar lavando o estar, como te diré, manipulando mucho la planta para quitarle el hongo, pues también le estamos causando un daño si la hecheveria o la suculenta es pruinosa, pues entonces estamos dañando sus hojas y el hongo, pues yo supongo que entra con mayor facilidad. Así que entonces, pues miren esta, por ejemplo, esta pequeña que tengo aquí, la tengo desde hoja. Entonces no quiero perderla porque este es un proceso que lleva aproximadamente como cinco meses para haber llegado de este tamaño. Y pues ustedes, bueno, los que nos dedicamos al jardín, que nos gusta el jardín, saben lo difícil que es que una hojita, bueno, llegue a ese tamaño. O sea, que no todas, no todas las hojitas que tenemos en reproducción, tal vez de 10, pues menos de la mitad a veces, pues se dan, o sea, se nos dan de este tamaño. También otra cosa, hay que sacudir, se me olvidó, se me pasó a decírselos, hay que sacudir el producto antes de mezclarlo. Porque, bueno, no sé si se alcanzan a dar cuenta, pero aquí en mi guante me cayó un poquito y como ven es muy espeso, así que es bueno antes de hacer la mezcla, agitarlo. Miren este, por ejemplo, este rosario que tengo aquí, este Curio Robleyanus, no lo sé pronunciar bien, pero creo que así es. Entonces, también ya empezó, hace unos días les hice un short con este Curio y no tenía nada. Y hoy ya lo vi y yo también por eso me decidí hacerlo. Vamos a echarlo en todas las plantas como método también preventivo. Y yo te aconsejo que si vas a hacerlo, pues de una vez lo hagas con todas, para que así ya tengas un periodo para que lo vuelvas a hacer. Yo, por ejemplo, como acá dice que puede usarse de manera, o como que funciona de manera sistémica, como preventivo. Lo que yo voy a hacer es que una vez, ahorita que no hay tanto sol, y ese es también mi problema, que de lado donde tengo mis suculentas no me da nada de sol. Y bueno, a veces no me da tiempo de pasarlas todas a que se asoleen. Porque normalmente a veces sí paso donde da un poquito de sol, las paso. Pero bueno, ustedes saben, mientras más tengamos, pues menos tiempo también hay de estar haciendo, pues todos estos movimientos. Entonces, lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar haciendo, acá dice que puede ser cada 14 días, cuando ya está el hongo. Entonces, lo voy a hacer cuando menos dos meses, cada 14 días. O sea, dos veces al mes, al menos, mientras ya queda bien. Y tal vez después lo haga una vez cada cinco meses, cada seis meses, no lo sé. Yo les estaré contando, pero por lo pronto ya las regué todas las que tenían. Así que estaban, que yo ya se veía el hongo, pues, a través de las hojitas. Espero que se salven, la verdad. Porque, por ejemplo, del Black Prince solo tengo una. Y tengo algunas hojitas en reproducción, pero bueno, ustedes saben, lo mucho que cuesta que crezcan. Entonces, las voy a rociar todas. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, chicos, antes de que se me olvide. Ah, mire, esta es la otra que tengo, de la Shaviana. Y ahorita la voy a rociar también. Esta la quité porque quería ver sus raíces. Y sus raíces hasta ahorita se ven bien. Pero bueno, los pétalos o las hojitas son las que se ven dañadas. Pero bueno, antes de que se me olviden, déjenme comentarles que antes de hacer el, pues, la que rieguen con este fungicida, vi en un video, la verdad, esto no lo dice acá en las indicaciones, pero yo vi un video donde estaban utilizando ese tipo de fungicidas y dice que deshidrata a la suculenta y que es bueno haberla regado tres o cuatro días antes de fumigarlas. Y fue lo que yo hice, las regué y después las fumigué porque al parecer una de las acciones que tiene este fungicida, pues, es deshidratar. Entonces, al no haber, pues, regado nuestras plantas antes, pues, puede ser que sea perjudicial para ellas porque no están lo suficientemente fuertes para soportar el, pues, el fungicida. Además, si las deshidrata y no tienen agua, pues, bueno, a lo mejor se queman más las hojas o no sé cuál es la razón exacta, pero, pues, sí le vi lógica, así que yo las regué unos días antes, creo que tres o cuatro días antes, antes de echarles este fungicida. Todo lo que quites, que tenga hongo, todas las hojitas que ya no sirvan, que hayan sido dañadas, pues, ponlas en una bolsita y retíralas. Y también, obviamente, hay que tirar todo lo que... Yo lo que voy a hacer es que voy a lavar todo el patio. Y, bueno, miren, aquí esta me preocupaba porque tiene hijitos, pero, bueno, de igual forma, tengo que roci... Tuve que rociarla porque, pues, está también afectada. Esperemos que no se dañen, esperemos que todas se salven y que sea, pues, una buena opción también lo químico. Cuando ya veamos que de plano se nos está yendo de las manos, pues, yo creo que tampoco hay que... hay que menospreciar, obviamente, este tipo de ayuda química porque, bueno, también se utiliza en la agricultura, en plantas ornamentales, ahí decía, así que, bueno, ni modos, cuando es necesario hay que hacerlo. Y, bueno, miren, aquí ya les estoy mostrando algunos días después del rocío. Tres para ser en específico. Y esta es la hojita donde vienen todas las indicaciones. Les voy a dejar al final, como les había comentado, pues, un video donde pueden pausarlo para leerla. Y hay que deshacernos de todo lo que utilizamos, lavar los guantes, lavar todo para que no vayamos a tener ningún problema de intoxicación en nuestra casa. Entonces, bueno, es un poco trabajoso, pero la verdad, pues, vale la pena porque estas niñas sigan chulas y sigan creciendo, pues, sanas y saludables y se nos sigan propagando y podamos seguir teniendo jardines hermosos. La verdad es que uno piensa que no te va a pasar, pero llega un momento en el que son tantas plantitas que realmente estarlas controlando solo con productos naturales. Sí se me hace como que no es posible. Yo no lo sé, yo tengo un jardín pequeño, pero, pues, ya son muchas las plantitas y es complicado quererlas tratar solo con productos naturales. Y, como pueden ver, el hongo ya se ve más seco. Por ejemplo, esas que ya de plano están muy dañadas, las de abajo, ya las voy a quitar, las voy a ir retirando porque, pues, ya no tiene caso tenerlas ahí aunque el hongo se está secando. Miren esas también. Pues, la parte mala, como ven o podrán ver, es que las hojitas se manchan, están manchaditas. Sin embargo, pues, yo no sé si sea bueno lavarlas o no. Lo que voy a hacer es que voy a estar probando con una secarla, lavarla o quitarle con una, tal vez con una brochita porque es como algo que ya quedó ahí seco y para que no se vean así. Sin embargo, bueno, lo importante es que se salven y que podamos seguir disfrutando de ellas bonitas y sobre todo pues propagándolas. Miren, por ejemplo, esta florió, esta que está aquí florió, es una serpe en vivo y le salió su florecita. Eso quiere decir que, pues, no se afectan porque yo pienso si ya, este, ya pasaron algunos días, estuvieran quemadas las hojas, lo único que sí, pues, mire, le queda ahí la mancha blanca. Pero una vez que yo termine el tratamiento y que vea que ya no hay hongo, lo que voy a hacer es que con una brochita voy a tratar de quitarles el exceso de eso blanco que quedó para que se vean lindas, pero bueno, lo importante es también que se salven y que si hay hongo pues que ya no se siga propagando porque la verdad es que sí, todas quedaron así, un poquito manchadas, pero ni modo, es cuestión de que se salven y aún así, fíjense, yo les eché el bicarbonato con leche y también se mancha la hoja. La verdad es que, bueno, eso no se puede evitar, pero lo importante, ah, miren, aquí les quiero mostrar que los híjitos no se dañaron, allí están y bueno, aquí tengo algunas reproducciones que estoy haciendo que también estaban en peligro y también les eché a todas, tenía mis dudas de echarle a las hojitas que tenemos en reproducción y por ejemplo, esta, esta le voy a quitar todas esas hojas que se ven manchadas porque pues ya no tiene caso que las tengan ni se ven feas y bueno, en el centro están saliendo más hojitas nuevas y pues ni modo, o sea, empezar otra vez es lo que pasa cuando se echan a perder las hojas por alguna razón, pues hay que volver a empezar a esta, por ejemplo, a ella le salieron unas manchas blancas también si se dan cuenta, esto es más como de árboles, estuve leyendo acerca del musgo y este tipo de hongo que se, que se unen para salirle a la planta, bueno, más bien a las que son como arbustivas y bueno, también le eché un poquito, de aquel lado, miren, es donde me da el sol y casualmente de ese lado ninguna está enferma, sin embargo, pues le eché también a todas de este lado que les estoy mostrando, bueno, pues son donde ahorita no da el sol para nada, sí hay luz, como ven, o sea, está brillante, pues, o sea, no sé, pero no hay un sol que les esté dando así que las ayude con el hongo y de este lado sí, porque bueno, tengo el lado del sol donde tengo mis bugambilias, la corona de Cristo, tengo también, por ejemplo, esos que se pusieron muy bonitos que son los dientes de tiburón y tengo mis hecheverias prolíficas, aquí la lengua de suegra y este que lo hice hace poquito, por aquí les voy a dejar un link si quieren ir a verlo, de los Pachifitum Blue Haze y su diferencia con otros Pachifitum y bueno, aquí tengo todo este lado, las cosas que son de sol, como por ejemplo esas orejitas de Shrek, la Crásula, perdón, y pues tengo también aquí esta, este, ay, se me fue su nombre, aquí se los voy a dejar, pero bueno, todas estas son de sol y estas que tengo acá pues son de sombra, bueno, si se dan cuenta de la bugambilia naranjita para acá empieza a dar el sol y de este lado de plano no nos da nada de sol más que pura sombra, entonces por eso es que el hongo también se propaga, pero la verdad es que ya no tengo tiempo, al principio sí ponía todas las, las macetitas de este lado del sol, todas las pasaba, pero bueno, ya es imposible con tanta maceta, amigos, pues eso es todo, les dejo aquí el, lo que es el, las indicaciones que trae, por si las quieren pausar y leer, les agradezco mucho, mucho, mucho su visita en este, en este video tan importante para aprender a tratar químicamente las plantitas, si te ha gustado, te pido que me dejes un like, un comentario, cómo curas tú tus hongos, si los curas también químicamente o solo naturalmente y bueno, también si puedes escribir algún consejo te lo agradecería mucho y si no estás suscrito a nuestro canal te pido que te suscribas para llegar a más gente y para tener más amiguitos en esta comunidad y también si ya estás suscrito pues te agradezco mucho tu compañía, regálanos un like y comparte con alguien que sepas que le interesan estos temas, hasta la próxima.